Hay dos aspectos que son fundamentales para que las obras en realidad se desarrollen de una manera más armoniosa, más eficiente y como dice usted, con muchísima mayor calidad. La primera es que haya una planificación adecuada. Planificación, planificación, planificación. Me parece que es un tema sumamente importante. Si hay una planificación deficiente, eso se va a ver en la ejecución de una obra. Tenemos que ser muy cuidadosos en decidir qué hacemos con la poquita plata que tenemos. Y la planificación es vital en ese sentido. Invertir de manera razonable y asertiva. Esa es la recomendación general de los expertos que participaron en el conversatorio Situación Nacional en Proyectos de Infraestructura y Qué nos Espera, organizado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Pero también se inclinan porque el Estado busque respaldo de la empresa privada para el desarrollo de construcción de obra pública. La alianza público-privada, en todas sus formas, es uno de los instrumentos más importantes, no solo aquí, sino en todo el planeta, para el desarrollo de infraestructura. Claro, es especialmente útil en las situaciones en las que los usuarios de la infraestructura son capaces de pagar por la infraestructura y eso significa que no es aplicable a todas las obras. Pero definitivamente esas son oportunidades que tienen que aprovecharse porque el Estado no tiene la capacidad de proveer los recursos necesarios para hacer todas las cosas que son necesarias. En el momento en que partamos de una mayor competitividad, de mayores empresas, dividiéndose las labores de la contratación, de ejecución de obra pública, que haya un lenguaje común que nos permita entender de una mejor forma cómo es que están funcionando y cómo es que están ejecutando sus labores. El compromiso que asumió esta Junta Directiva desde que inició sus labores fue generar opinión, crear conciencia a nivel de la sociedad sobre temas actuales y qué mejor que este tema que, bueno, trae tanta cola y mucha gente lo desconoce. Creo que hoy con los panelistas que tuvimos nos quedó muy clara su posición, muy claro los tipos de contratos que hay ahorita en el país y por supuesto, o sea, qué es lo que va a pasar en temas de infraestructura. El Colegio de Periodistas hace un ejercicio muy interesante que más que ver hacia atrás, lo que terminó siendo fue ver hacia adelante cómo podemos mejorar y cómo como país podemos sacar esta situación de una manera más positiva. Gracias. Gracias. Gracias.